Hola gente, bueno, vamos a empezar haciendo la percusión de la vidala, que es lenta, que nos va a dar tiempo para los distintos golpes, para poderlos pensar y hacer. Tengo que estar así para que se vea, porque sentada no se ve el bombo, pero ustedes lo hacen de esta manera. Recuerdan que la mano que vamos a usar en el aro es siempre la misma y la mano del parche igual, que tenemos que estar flojos y bien acomodados. La vidala básicamente está en tres tiempos, sería un, dos, tres. Vamos a marcar ese pulso, vamos a escuchar la vidala que nos va a hacer el dodo. Ahora háganlo solos, escuché. Ustedes. Ustedes. Sigan. 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 Bueno, esta es la primera parte. Primero sentir el pulso donde cae. Ahora vamos a hacer uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Eh? Eres, dos, tres. Uno, dos, tres. Dos, tres. Uno, dos, tres. Sigan ustedes Sigan ustedes